Bueno, estoy aquí hoy para hablar de MailPoet, ¿vale? Y para newsletters y email marketing, etcétera, con Wordpress. Entonces, lo primero que quería deciros era que, bueno, ¿quién soy? Soy Rocío Valdivia, soy desarrolladora de Wordpress desde hace seis años. Me he especializado en Bodypress, que es un plugin para creación de redes sociales con Wordpress. Y desde el año pasado trabajo con la empresa francesa de MailPoet, que es un plugin para creación de newsletters. Este es un sistema integrado dentro de Wordpress y es un plugin, ¿vale? Es un plugin freemium, que significa que tiene una versión gratuita y una versión premium. Entonces, hoy vamos a echar un vistazo a lo que tiene el plugin, cómo usarlo, etcétera, y las funcionalidades principales. Este es mi equipo, somos 14 compañeros, trabajamos en remoto desde cualquier parte del mundo. Tenemos en Estados Unidos, en Canadá, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Brasil... Y es muy divertido trabajar en remoto. Es una experiencia, la verdad, que nueva, relativamente nueva para mí y muy interesante dentro del mundo de Wordpress, que ya sabéis que es algo bastante común. Entonces, ¿qué es MailPoet? Lo primero de todo es que me gustaría saber es quién de vosotros sabe lo que es MailPoet. ¿Podríais levantar la mano? Vale, ¿y cuántos de vosotros habéis usado MailPoet alguna vez? Menos, estupendo. ¿Y cuántos de MailPoet, cuántos de MailPoet, cuántos de vosotros ha utilizado MailPoet muchas veces, con muchos proyectos, con más de uno? Perfecto, genial. Vale, pues, ¿qué es MailPoet? MailPoet es lo que os he dicho, podéis iros al repositorio oficial de Wordpress, y es un plugin que vais a encontrar con el nombre de MailPoet Newsletters. Y lo instalas y automáticamente lo que se te crea es un sistema para creación de newsletters, es decir, boletines de noticias de tu blog o autoresponders, es decir, estos emails automáticos que se crean cuando ocurre algo, o campañas de marketing online, si quieres crearla desde tu propia web, etc. Entonces, es un plugin que es gratuito, que lo podéis instalar y que lo podéis probar en cualquier momento. Y simplemente a lo mejor en tu blog, quieres probarlo, pues instáralo. La versión Premium, para que diferenciéis bien lo que tiene una cosa y tiene la otra, el plugin Premium tiene prácticamente lo mismo que la versión gratuita. La única diferencia, o una de las pocas diferencias que tiene la versión gratuita de la versión Premium, es que si tienes más de 2.000 suscriptores necesitas la versión Premium para enviar. Pero si tienes menos de 2.000 suscriptores, puedes utilizar la versión gratuita sin ningún problema, instalarlo en tu blog y probarlo, como hizo Andy la última vez que expliqué que era MailPoet en la Meetup de aquí de Marbella. Entonces, voy a introduciros un poquito, para los que no os conozcáis MailPoet, las funcionalidades principales que tiene y qué puedes hacer con él. Una de las cosas, uno de los secretos del éxito de MailPoet, es que es un sistema de mailing completamente 100% integrado en WordPress, lo que lo hace muy fácil de utilizar para la gran mayoría de los usuarios y para vuestros clientes. Si vosotros tenéis una web con un servicio de ofertas, por ejemplo, de venta de casas, y vuestro cliente tiene su web y aparte, si quiere hacer unas campañas de mailing, tiene que irse a lo mejor a MailChimp o tiene que irse a otros servicios externos, al final tu cliente lo que tiene que hacer es aprender dos sistemas diferentes. Utilizar WordPress, luego tiene que aprender a utilizar MailChimp, etc. ¿Qué es lo que pasa con MailPoet? Que lo que hacemos es que lo instalamos en el WordPress y todo, absolutamente todo, está dentro de tu web. Y no solo eso, otro de los beneficios es que tú eres el dueño de tus datos y de los datos de los usuarios. Cuando tú estás utilizando sistemas tipo MailChimp, lo que estás haciendo es que todos tus suscriptores, tus listas, tus newsletters, absolutamente todo, están en un tercero. Están en un servidor, que seguramente está vos en Estados Unidos o en Irlanda o donde sea. De esta manera, tú tienes tu lista de suscriptores, tu newsletter, tu base de datos, tus estadísticas, todo está en la base de datos de WordPress. Y en cualquier momento, bueno, y eres al fin y al cabo el que tienes el control, eres tú. Pues vamos a empezar con una de las principales funcionalidades que tiene la lista de suscriptores. Lo que he hecho es mostrar, he puesto pantallazos para que veáis, los que no conocéis MailPoet, para que veáis lo simple que es. Es sencillo, una de las cosas principales de MailPoet es que se intentó hacer, es muy completo, es un plugin súper completo, pero también por otro lado es sencillo de utilizar. Al estar integrado en WordPress, utiliza la misma, todo está integrado, tú tienes aquí tu WordPress con tus posts, tus páginas, y aquí simplemente lo que tienes es tu sección de newsletters. En este menú, como podéis ver aquí, tenéis la newsletters, suscriptores, estadísticas, y los ajustes de configuración. Y esto en concreto es la lista de suscriptores. Tú puedes crear con MailPoet, tú puedes crear tus diferentes formularios, porque a lo mejor tú eres una agencia de venta de casas, pero también de alquiler. Pues a lo mejor tú tienes en tu página web un formulario para suscribirte al boletín de nuevas casas en venta, y otra lista para que tus suscriptores se apunten al boletín de las casas en alquiler. Todo eso lo puedes hacer dentro de WordPress. Desde aquí, si te fijas, puedes crear arriba en los botones, puedes ver añadir suscriptor, porque desde dentro también puedes añadirlo automáticamente, no solo a través del formulario externamente, añadir una lista nueva, por ejemplo, a lo mejor también quieres tener diferenciadas newsletters en inglés y en español. Entonces podrías tener venta, tu boletín, tu email, que le va a llegar a todos tus suscriptores, y tienes tu venta de casas en inglés y venta de casas en español. Puedes editar listas, puedes importarlas, puedes exportarlas desde otro sitio, con MailPoet, etc. Y esto es como se vería por tu lista de suscriptores. Ahí puedes tener tres, o puedes tener 200.000, o un millón, o lo que sea. Entonces ahora mismo tienes la información básica, como es email, las listas a las que pertenece un usuario, el estado, confirmado, está confirmado, puede estar suscrito, desuscrito, o sin confirmar. Eso es. ¿Por qué estos tres estados? Porque tú puedes activar en ajustes una opción que es para que el usuario confirme la suscripción. Lo cual es muy recomendable. ¿Por qué? Es muy típico que los clientes digan, no, no quiero un segundo paso. El usuario que meta su email y queda suscrito directamente a la lista de newsletters. ¿Vale? Muy bien. Pero, ¿te has planteado que ahora puede llegar una persona y en tu formulario meter 500 emails de gente que conoce y no ha querido suscribirse? Esas personas, cuando reciban tus emails, van a marcarte como spammer. Porque ellos nunca se han suscrito. En ese momento, si, por ejemplo, un cliente de email tipo Gmail, por ejemplo, recibe un montón de personas que están marcando tu email como spam, tus emails y tus newsletters van a empezar a marcarse como spam automáticamente. Por eso es tan importante activar la opción de confirmación de la suscripción. Parecen tonterías, pero son detalles que hay que tener siempre en cuenta. Y en realidad, al final, es algo cómodo. El usuario simplemente mete su email o los datos que tú quieras en el formulario, se suscribe, le llega un email y dice, ¿quieres confirmar tu suscripción? Sí, queda suscrito. ¿Qué más? Vamos a ver más cositas que se pueden hacer. Semectación es algo súper importante cuando haces campañas de email marketing. Es decir, necesitas muchas veces diferenciar las campañas dependiendo del sexo, la edad, la ciudad, el tipo de interés que tenga esa persona. Bueno, pues puedes crear todos los tipos de listas, importarlas, exportarlas, filtrar a través de ellas. Esto es un ejemplo. Aquí tengo poca información, pero es un ejemplo de cuántas personas están suscritas, cuántas personas están no confirmadas, dados de baja, la fecha, etc. ¿Qué más? Formulario. Esto es una pantalla de cómo crearías uno de los formularios que podrías crear en tu web para tus listas de suscripciones. Es muy fácil. Esto es una pantalla, que esto es como un formulario por defecto. Y esto es como los widgets. Funciona igual que los widgets. Coges, arrastras, sueltas y ya vas creando los campos que quieras. Porque, por ejemplo, en el caso del ejemplo que estoy dando, de venta de casas o de una agencia, a lo mejor, de alquiler de casa, a lo mejor tú no necesitas solo un nombre y un email. A lo mejor necesitas que esa persona te especifique si quiere recibir, si está interesado en venta o en alquiler. Diferentes cosas, ¿vale? Entonces tú puedes añadir todos los campos nuevos que quieras, pulsando en este botón. Se te crea un campo nuevo, que puede ser un radio button, un selector, lo que sea. Y se guarda como un campo nuevo para el usuario. Entonces los usuarios, pues puedes guardar mucha información de ellos. No solo tienes por qué guardar el nombre, apellido o email. Puedes crear un montón de cosas. Y aquí, en este campito que veis aquí, aquí puedes decir, este formulario automáticamente a qué listas va a añadir al usuario. Entonces, este formulario, en concreto, a lo mejor lo voy a poner en una página específica de mi WordPress. Lo voy a poner en la página donde estoy solo mostrando contenido en inglés de venta. Bueno, pues entonces, si el usuario se suscribe ahí, va a ir directamente a la lista de ventas en inglés. Sería un ejemplo, ¿no? Y una práctica. Aquí definimos el mensaje que va a aparecer cuando el usuario se suscriba. Es como un mensajito de muchas gracias por suscribirte, bla, bla, bla. Y entonces, es rápido y es fácil. Métodos de envío. Vale. Esto es la página de configuración de MailPoet. ¿Vale? Tenemos, la página de configuración de MailPoet tiene estas secciones principales. Tiene el básico, donde creo que no tengo captura de pantalla, pero bueno, prácticamente en básico, lo que estás definiendo son los campos así más básicos del envío de mailing. Y es, ¿cuál será la dirección de email que aparecerá como el from? Es decir, ¿de quién me está enviando este email? El replay tú, vas a definir qué dirección de email, a qué dirección de email si la persona le da a responder, va a responder esa persona. ¿Vale? La firma, vas a decir, campos de ajustes básicos. En formularios, donde tú defines todos los formularios y puedes crear, editar y borrar todos los formularios que quieras. Confirmación de registro, es donde os he dicho antes que podéis crear, podéis activar o desactivar la confirmación del registro. Es decir, que cuando un usuario se suscriba a tu blog, pues que le llegue el email de confirmación o no. Y ahí es donde defines el texto que tendrá ese email. ¿Vale? En enviar con, esta parte la he puesto, ¿y por qué la he destacado? La he puesto porque es una parte muy interesante. ¿Vale? Cuando tú estás utilizando un servicio externo de envío de newsletters, tú no te preocupas en cómo van a enviarse los emails. Tú simplemente le das a enviar. ¿Vale? Y eso tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque por un lado es cómodo y no te preocupas y por otro lado tienes menos control. Y tienes menos control de muchas cosas. Entonces, desde MailPost lo que hace es que está en tu servidor, está en tu Wordpress y tú decides cómo quieres enviar los emails. Lo que se recomienda normalmente es, tenemos dos opciones y dos bloques principales. Voy a enviar desde mi propio servidor, que es la opción esta. Entonces, tú tienes un hosting, tu Wordpress está ahí dentro y envía desde tu propio servidor. ¿Vale? Yo lo que os digo con la experiencia es que si tenéis lista de suscriptores pequeñas, y estamos hablando de 2.000 para abajo suscriptores, normalmente enviando desde tu propio servidor va bien. No suele haber problema. Hay casos, se ponen en contacto con nosotros, nosotros damos soporte tanto a los usuarios gratis como a los premium por igual. Así que si tenéis cualquier problema, ponedos en contacto con vosotros porque os lo vamos a ayudar para arreglarlo. Y si tenéis listas de suscriptores más grandes, entonces ya os recomendamos que utilicéis terceros. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues mira, si vas a enviar desde tu propio servidor, prácticamente lo único que tienes que hacer es dejar los ajustes por defecto y probar, pones aquí tu dirección de email y pruebas. Y esté dándole simplemente a este botón, te va a llegar un correo y te va a decir, hey, tu servidor está enviando email de forma correcta, ya puedes empezar a enviar tus boletines. ¿Vale? Y aquí, que esta es una de las secciones más importantes y sencillas, pues si os fijáis hay un cuadrito y un selector, aquí es donde dices la frecuencia con la que vas a enviar los emails. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al final, ningún servicio, ni los externos, ni tu servidor, ni ninguno, ningún servicio envía, si tú tienes que enviar un millón de emails, muchas veces nos llegan clientes y nos dicen, es que mis emails están tardando en enviarse. Si tú utilizas MailChimp, también pasa eso, es decir, todos tus emails, tu millón de emails, no van a enviarse en un segundo todos a la vez, se envían en lo que se dice en inglés, batches. Son grupos, se dividen en grupos y tú dices, pues quiero enviar de 100 en 100, quiero enviar de 500 en 500. ¿Vale? Y lo que se hace es que se define una frecuencia. ¿Vale? ¿Qué es lo más recomendado? ¿Vale? Vamos al grano de qué es lo mejor. Lo mejor son pequeños grupos de email, agrupar en pequeño, en que este grupo sea pequeño, y cuanto más pequeño sea esto y más rápido sea esto, la deliberabilidad del envío va a ser muchísimo mejor y muchísimo más alta. ¿Vale? Cuando tú estás enviando conjuntos muy grandes, números muy grandes en cada grupo de emails, el cliente de email puede marcarte como spammer. ¿Vale? Porque él se da cuenta a lo mejor de que en el último segundo, o en los últimos 10 segundos, a lo mejor ha llegado a Gmail, pues 90 o 200 o 300 emails tuyos. ¿Vale? Entonces, cuanto más pequeño sea este de esto y más rápido sea esta frecuencia, mejor van a llegar vuestros emails. ¿Vale? Vamos a terceros. Ahora, la otra parte de la configuración. Bueno, si habéis fijado, cuando yo hablo de configuración, en realidad aquí porque hay que hacer la página de configuración, esta es la parte más importante de MailPoE, y si os fijáis lo que tiene, pues eso. Una de las cosas y ventajas que tiene es que es muy sencillo, ¿vale? De configurar. Entonces, esto es el caso de que enviamos con nuestro servidor, y esto es el caso de que utilizamos, como si tenemos listas de suscriptores más grandes, lo que utilizamos es un, lo que le llamamos un third party, un tercero, ¿vale? Ahí varios, recomendamos normalmente SendGrid, al que no lo conozca luego puedo poner el enlace, sendgrid.net, o también recomendamos Mandrill, o Elastic Email, son simplemente servicios de SMTP profesionales. Entonces, si tienes listas de suscriptores muy altos, simplemente te puedes crear una cuenta gratuita con ese servicio, y en las cuentas gratuitas, por ejemplo, Mandrill, lo que hacen es que te dan, en SendGrid igual y en Elastic Email lo mismo, te dan 12.000 emails gratis al mes, eso es Mandrill, y si no me equivoco, SendGrid te da 400 o 500 emails gratis al día. Entonces, estamos hablando de que con listas pequeñas, pues tienes un servicio profesional enviando tus emails, estás enviando los emails, todo lo haces en tu web, pero lo que es internamente, sin que tú hagas nada, está utilizando los servidores de un SMTP profesional para enviar los emails, ¿vale? Esa es la diferencia, enviamos todo, se hace el envío desde mi servidor, opción 1, o se hace el envío desde un SMTP profesional. Y ya os digo, los precios, si estamos hablando de que tenéis listas de suscriptores muy altas, los precios en varios cientos de miles, estamos hablando de a lo mejor 10 dólares al mes, o incluso menos, y con listas muy grandes, a lo mejor 10 dólares al mes, nada, ¿vale? Entonces, muchas veces con listas muy grandes, simplemente esta opción vale la pena, y así tu cliente lo maneja todo desde dentro, ¿vale? Aunque externamente estés utilizando, aunque técnicamente estés utilizando un SMTP. Entonces, aquí lo único que tienes que hacer es decirle qué SMTP tienes, que eso es cuando te haces la cuenta, a lo mejor vas a Mandrill, te haces una cuenta gratuita y te dice, este es tu SMTP, tu nombre de usuario y tu contraseña, ¿vale? En el caso de SendGrid, SendGrid.net, nosotros tenemos soporte para la web API, ¿y esto qué significa? Esto significa que si vas a utilizar, si vas a enviar, te creas la cuenta de SendGrid gratuita, por ejemplo, para enviar tu email a través de ese servidor, algunos hostings lo que hacen es que cierran los puertos, ¿vale? Cierran los puertos de envío de email. Normalmente se envía, normalmente los emails se envían a través del puerto 587 o el 25 o el 2525 o el 465 en algunas excepciones. Y algunos hostings, aunque esto suene a chino, que lo entiendo, yo tampoco nacido sabiendo, yo os lo digo, ¿vale? Algunos hostings cierran esos puertos y nosotros lo que le decimos a la persona cuando le pasa ese caso es, opción 1, ponte en contacto con tu hosting, dile que te abra ese puerto en concreto y ya va, y los emails ya empiezan a salir. ¿Vale? Opción 2, si quieres utilizar un SMTP profesional, hazte la cuenta en SendGrid y haces clic aquí. Haciendo clic aquí, como estamos utilizando su propia API, da igual que tu hosting tenga cualquier puerto cerrado porque envía todos los emails. ¿Vale? Por eso recomendamos SendGrid porque tenemos soporte a la API. Y aquí lo mismo. Lo mismo que dije antes sobre la frecuencia, lo mismo. Si tenemos cuanto más pequeño sea el paquete de emails y la frecuencia más alta, pues mejor. ¿Vale? De todas formas, si algún día, si en cualquier momento empezáis a utilizar MailPoet o estáis utilizando MailPoet y queréis saber cuál es la velocidad de envío óptima para tu hosting, nosotros tenemos test automáticos que pasamos, os ponéis, os venís a soporte, nos lo decís, decís, oye, quiero saber cómo de rápido puedo enviar. Y lo que te hacemos es un test automático que tenemos ahí ya el código y te decimos, pues mira, tu sistema, tu hosting, te deja enviar, yo qué sé, 500 cada 5 minutos o el tuyo a lo mejor solo 50, es un ejemplo, ¿no? O cada minuto, etcétera. ¿Vale? Pero ya te digo, es una cosa que muchas veces es cuestión de probar. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer con los boletines? Bueno, pues lo más importante, vamos a hacer las newsletters, ¿no? Estoy hablando de un montón de cosas técnicas, pero creo que me he pasado lo más importante. Mira, si os vais a MailPoE boletines, ¿vale? Tendréis una lista, igual que hay listas de posts, cuando estáis mirando los posts, por ejemplo, de tu WordPress, ¿vale? Cuando os vais a MailPoE boletines, lo que vais a ver es como una lista de todas las newsletters que has creado. En MailPoE se pueden crear boletines manuales, estándar, o boletines automáticos. Los automáticos tienen opciones diferentes. Por ejemplo, tú tienes, tú dices, quiero que reciba el email, voy a hacer una newsletter de bienvenida, y quiero que la reciba el usuario en el mismo momento en el que se está suscribiendo la lista. ¿Vale? Pues en el momento en el que se suscribe a la lista le llega el email. O otro, por ejemplo, es a los cinco días de la persona haberse suscrito a mi lista, quiero que le llegue esta oferta con este cupón. Pues tienes ahí esa newsletter automática que se va a enviar cinco días después de que la persona se haya suscrito. O yo qué sé, o puedes hacerle un... programadas, que me salió en inglés. Puedes hacerlas programadas también, ¿vale? Y luego tienes las estándar. La forma de editar la newsletter y de crear la newsletter es la misma. No hay diferencia. Entonces, esto es el editor visual, que es como le llamamos el editor visual de la newsletter, ¿vale? Tú creas una newsletter o editas una, duplicas una y la modifica. Y esto es un ejemplo de cómo se vería lo que se hace. ¿Vale? Pues esto es un ejemplo con contenido nuestro. Evidentemente no hay marcas de ningún tipo y es todo en blanco, ¿vale? Yo he metido algunas imágenes porque queda así más bonito. Pero prácticamente lo que tienes son un menú aquí, arriba, y todos los bloques que quieras puedes añadir y borrar bloques. Puedes añadir imagen de cabecera, puedes añadir los enlaces de abajo de suscribirte, de suscribirte, iconos sociales. Y todo es con arrastrar y soltar, ¿vale? Lo podría hacer en vivo, pero no estoy segura. Ahora a lo mejor si tengo todavía un poquito de tiempo, lo enseño para que lo veáis en vivo para los que no lo conozcáis. Y entonces, pues eso, puedes soltar, decir, quiero los cinco últimos posts de mi blog. Pues directamente coge, suelta y te aparecen los últimos cinco blogs. Y, por ejemplo, también puedes crear tu... con MailPot también puedes crear las típicas notificaciones por email de tus nuevas publicaciones. Es muy típico que tú tienes un blog y tú quieres que tus usuarios reciban, pues, tu newsletter a lo mejor de la semana con los últimos posts que has publicado. O de noticias, si tienes a lo mejor una de estos de noticias. Y entonces creas una newsletter automática y una vez a la semana, pues, le llegan los últimos, yo qué sé, los diez últimos, los cinco últimos, o lo que tú quieras. Desde aquí, por ejemplo, tienes aquí diferentes pestañas, contenido, estos son los estilos, y desde aquí simplemente puedes cambiar los estilos de los fondos, del tipo de fuente, tamaño, etc. La idea es que tú no tengas que estar utilizando continuamente código o nada por el estilo. Evidentemente, tienes la opción, tienes la opción para la gente que tiene, a lo mejor, diseños más complejos, de editar el HTML. Entonces, aquí, no sé si sale en algún sitio. Vale, no sale porque esto es un código de imagen. Pero si tú pinchas en cualquier bloque, te va a salir un botoncito con un símbolo así, que es para editar el HTML. Entonces, lo pinchas y si necesitas cambiar cualquier cosa del HTML de la newsletter, puedes hacerlo. Temas. Bueno, pues, otra cosa que puedes hacer es que directamente, si no quieres gastar muchísimo tiempo haciendo un diseño para tu newsletter o para tu campaña de mailing, pues, hay un montón de temas. Hay dos bloques, hay temas que son premium, hay aproximadamente 50 gratuitos y 50 premium. Pero la realidad es que los premium van a desaparecer y estarán todos disponibles para todo el mundo. Y nada, pues, tú a lo mejor simplemente le pinchas a este y es como si fuera un tema de WordPress, pero para tu newsletter. Pintas aquí y simplemente con pinchar se activa ese diseño y ya tienes ese diseño o tienes este y simplemente con pinchar tienes temas diferentes para ir cambiando el aspecto de tu newsletter o de tu boletín. Otra cosa que es bastante importante cuando estamos hablando de campañas de mailing es el grado de, en inglés, bueno, no sé cómo decirlo, pero es cómo de spammer o cuál es el grado de spam de tus correos electrónicos, de tus campañas de mailing. Es algo súper importante cuando estás enviando un medio o alto volumen de emails, pero es que también en los bajos. La gente no se preocupa muchas veces de ese tipo de cosas cuando está haciendo a lo mejor un email solo a mil personas o a 500 o a 200, pero es algo súper importante porque dependiendo del tipo de cliente de email, los filtros de spam son muy diferentes y muy estrictos. Hay un montón de cosas que podría empezar a decir, por ejemplo, que los emails demasiado largos son marcados como spam en muchísimos de los clientes de email, luego no se recomienda hacer newsletters demasiado largas, más de 100k tienes una probabilidad altísima, más de 100k en texto, tienes una probabilidad altísima de que te marquen como spam, por ejemplo. Entonces MailPot es lo que hizo porque mucha gente tenía ese problema de que enviaban sus emails y decían, es que me llegan a la bandeja de spam. Bueno, pues el equipo desarrolló esta aplicación, este servicio que es completamente gratuito y está en mailtester.com, que si tienes la versión premium puedes utilizarla desde tu mismo panel de administración de WordPress y si tienes la versión gratuita pues simplemente te vas aquí y lo utilizas. ¿Y en qué consiste? Pues es súper chulo, además me encanta el diseño. Pues mailtester.com lo que hace es que tú le envías tu newsletter antes de enviárselo a tus usuarios y él te hace esto y te dice cómo de spam en tu boletín. En este caso yo tengo 9 de 10, pero bueno, es súper común, por ejemplo, que nos llegan usuarios y nos dicen, oye, es que tengo un 1,5. Pues dices, pues hijo mío, empieza a rezar y vamos a empezar a arreglarlo. Y le ayudamos a arreglarlo, ¿vale? Esto es lo que tiene, son los resultados, te dice que aquí tiene un punto menos, ¿vale? En algo y es muy fácil de usar porque te dice en concreto por qué punto por punto, si tienes un 5, pues te dice tienes un menos 1 en esto, tienes un menos 1 en esto, y es muy útil y muy fácil de utilizar. Entonces lo único que tendréis que hacer si estáis utilizando la versión gratuita, ¿vale? Voy a ir detrás y os voy a enseñar una cosa. Sí, deberías de mejorarlo. Pero vaya que te vienes a soporte y yo te ayudo a hacerlo. Mira, ¿veis aquí? Se me ha olvidado enseñaros esto. Cuando estáis haciendo vuestro boletín, ¿vale? Vuestra newsletter, ¿veis aquí este cuadrito? Este cuadrito es para mandar una preview, para mandar lo que es un test, ¿vale? Del email y tú lo miras en tu home mail, en tu cliente de email, ¿vale? Entonces yo pongo aquí mi correo electrónico, le doy a enviar y me envía el email de lo que yo tengo aquí hecho, a lo mejor en la primera versión o en la última, ¿vale? Pues si tú aquí, en lugar de poner tu email, envías la preview a el email que está aquí, cuando te vas a mintester.com, te sale aquí un email aleatorio y te dice envía tu newsletter a ese email, ¿vale? Pues simplemente tienes que poner en tu preview, donde estás con tu newsletter, copias ese email y lo pones ahí y dice mandar in new letter. Y a los dos segundos, o uno, le das a ese botón. Y justo después lo que está haciendo es enviar la preview ahí. Y lo que hace es justo después le das a ese botón azul para ver los resultados. Y aquí lo ves, ¿vale? Es fácil de usar y es muy, muy, muy práctico. Autentificación. Esto es un pelín más técnico, pero en realidad, para los que tengáis un perfil poco técnico, lo que os quiero decir es que en realidad esto es una tontería. Es, en serio. ¿Qué os voy a decir de la autentificación? Pues mira, os voy a contar dos conceptos, SPF y Dekim. Estos son los, no sé, un porcentaje altísimo de nuestros clientes, nos llegan en soporte diciendo, he hecho el test de spam y me sale que tengo un 6. Y dos puntos o tres puntos son por el SPF y otros dos o tres puntos son por el Dekim. ¿Por qué es tan importante esto? Pues mira, los dos, ¿vale? En diferentes formas técnicamente, pero lo voy a explicar para que me entendáis. Los dos son prácticamente una autentificación, ¿vale? Para decirle al receptor que tú eres el verdadero dueño del dominio que está enviando el email. Para decir, hey, no soy un spammer, no estoy intentando enviar desde rociobaldivia.es un email que se supone que viene de apple.com, por ejemplo. Eso sería un spammer, ¿vale? Entonces, esto y esto son dos líneas de texto que se ponen, que en ajustes de MailPoet te dicen exactamente cuáles son. Son dos líneas de texto que se te ponen en las DNS de tu dominio. Cuando tú compras un dominio, normalmente tú tienes un panel de control y hay una zona que se llama DNS. ¿Vale? Pues tú te vas a DNS y tú puedes añadir unas líneas de texto y si añades tu SPF correcto y tu DQ correcto, lo que estás haciendo es autentificarte y decirle a Gmail, HomeMail, etc. Hey, yo soy el verdadero y yo soy la persona que puede enviar estos emails, ¿vale? Pues solo con eso vas a mejorar por como 4 o 5 puntos tu nivel de spam. Y teniendo SPF y DQ configurados en tu DNS, hay una probabilidad muy baja de que un cliente de email te marque como spammer. ¿Vale? Y si tenéis cualquier duda, pues ya os digo, si tenéis cualquier duda estáis utilizando MailPoet o os ponéis en contacto con nosotros y lo podemos hacer por vosotros mismos o enseñaros cómo se hace. ¿Vale? Estadísticas. Pues otra de las cosas que tiene MailPoet es que tienes páginas de estadísticas. Esta página de estadísticas es la del Premium, ¿vale? Si estás utilizando la versión gratuita, tiene una página de estadística por boletín, ¿vale? Es decir, esta página en concreto la tendrías con la versión gratuita, sí. Pero lo que pasa en la versión Premium es que tienes una genérica. Entonces se te muestra, te compara los totales de un boletín con otro, de cómo ha ido una campaña con otra, etc. ¿Vale? Es una de las pocas, como os he dicho antes, las funcionalidades de MailPoet gratis y Premium son prácticamente las mismas, excepto por muy poquitas cosas. Y es esta. Una es ella, una es esta, la página de estadísticas globales, que está aquí. Y la otra era lo del límite de 2.000 suscriptores, ¿vale? Pero ya os digo, recomiendo utilizarla gratis si estáis empezando porque prácticamente tiene todo y es cómodo rápido. Entonces, estas son las estadísticas, o esto es un ejemplo de una página de estadística de un boletín, la mitad Marbella, febrero de 2015, donde puedo ver a todas las personas a las que se lo han mandado, quién ha abierto, quién no ha abierto, quién ha hecho clic, a qué link han hecho clic y a qué link no se ha hecho clic, tiene cero clic, por ejemplo, cuándo se envió, etc. Toda la información con gráficos y tal. ¿Y qué más nos queda? Y MailPoet 3, pues estamos en desarrollo de la versión de MailPoet 3 que se va a salir este año. Y que va a tener un montón de mejoras. El sistema se está creando desde cero, el equipo de desarrollo está ya trabajando entero solo en la versión 3, ya no se mejora la 2. Y una de las cosas por las que se está desarrollando desde cero es porque estamos mejorando muchísimo la velocidad, para el envío, los envíos de mailing masivos, etc., para que tenga un sistema más viable en grandes volúmenes. Y MailPoet 3 viene de la mano con el servicio propio de email. Cuando os decía yo antes que hay dos formas de enviar emails, muchas veces tú envías o desde tu servidor o utilizando un SMTP propio. Pues muchos usuarios que no tienen conocimiento técnico siempre nos decían de ¿y dónde voy a sacarme esa cuenta de SMTP propio y tal? Bueno, pues hace ya un año, dos años, hace ya bastante tiempo se decidió, el equipo decidió que, bueno, que por qué no teníamos nosotros nuestro propio SMTP y que los usuarios no tengan que irse y crearse una cuenta con nadie. Entonces estamos creando también nuestro propio, ya estamos en versión alfa, ya se están enviando email con nuestro SMTP y simplemente ya va unido de la mano de MailPoet 3. Y nada, estamos en eso. Y esto es MailPoet. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En la pantalla de configuración de enviar con método de envío, en tu pantalla salía PHP, 6 mail y una tercera que yo no tengo. Sí, porque eso no debería de salir ahí. Eso es porque yo tengo un código extra para hacer pruebas con usuarios, para poder enviar a través de la función WordPress Mail. Por defecto, MailPoet utiliza PHP Mail porque es más fiable, ¿vale? Pero yo lo tengo ahí en mi blog porque hago pruebas. Y la otra pregunta que quería hacerte, el servicio que nos has enseñado para comprobar el grado de spam que eres o no eres. Sí. Yo lo acabo de probar en tiempo real, pero no he hecho un boletín. Lo que he hecho es darle a enviar correo de prueba. Sí. Eso es válido, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, solo eso. Porque te has ido, has editado la newsletter. En la casilla enviar un correo de prueba, he escrito la dirección de email que me aparece en esa pantalla. Sí. Entonces he enviado un correo de prueba y en ese momento me ha dado la puntuación. Ese resultado es un resultado de prueba. Tienes que ir... Tendría que enviar un newsletter real. Claro, tienes que enviar tu propia newsletter de donde yo he dicho, te vas aquí. Pero entonces tengo que meter esa dirección de email como un suscriptor del newsletter. No, 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 sin ningún suscriptor. Tú coges el email que te da mailtester.com, ese email, cógelo, cópialo, envíalo aquí. ¿Vale? Entonces le das a enviar y cuando hayas enviado la preview, ¿vale? Cuando hayas enviado la preview a este email, le das a ese botón azul, ¿vale? Vale, esa pantalla de antes, ¿dónde está? ¿Cuál pantalla? La que me acabas de mostrar. Pues esto es cuando estás editando una newsletter. Vale. En cualquiera de ellas. En cualquiera de ellas, sea automático, manual, desde la edición de un newsletter tengo la posibilidad de enviar. Porque la idea es que tú pruebes tu nivel de spam antes de enviarla a tus usuarios. Cuando estás editándola y la has terminado. El tema es que estoy utilizando un boletín automático y si le doy a editar me dice que lo va a desactivar. Claro, lo va a desactivar, pero no pasa nada. Puedes darle o puedes duplicarlo. Hay una opción que tú puedes, tienes una newsletter y puedes duplicarla para utilizar esa base para crear uno nuevo. Pues duplica y envías. Vale, correcto. ¿Vale? Rocío. Dime. Un par de preguntitas. Una ya te la he hecho antes, pero me dijiste. Hazmela después. Mail por el tren, me ha estado hablando del tema de WooCommerce, la integración. Me ha dicho que ya por fin vaya a poner el precio de los productos en las listas. Vale, voy a darle el contexto a ellos para que sepan de lo que hablábamos. Él me preguntó, al igual que tú puedes meter en la edición de, cuando estás creando tu newsletter, ¿vale? A lo mejor tú no tienes solo páginas o post, artículos. A lo mejor también tienes un WooCommerce y tienes productos. O a lo mejor tienes eventos, etc. Todo eso puedes meterlo automáticamente, solo con arrastrar y soltar dentro de tu boletín de MailPoint. No hay ningún problema. Pero había una cosa y es que, por ejemplo, en WooCommerce tú tienes un producto, ¿vale? En la tienda y ese producto tiene custom fields, que se llama campos personalizados. A lo mejor un campo es el precio, etc. Entonces, cuando tú arrastrabas en el boletín ese evento o ese producto, por ejemplo, no se añade automáticamente el precio. Entonces, tienes que editarlo y meter el precio. Lo mete como si fuera una entrada. Claro, se mete como una entrada. Sale el título, la foto, el texto y automáticamente no aparece. Si es un producto, automáticamente no sale el texto. Entonces, tienes que editar el texto y poner 5 euros, ¿vale? Eso ahora mismo, en la versión actual de MailPoint, tienes que ponerlo a mano, el precio, porque es un custom field que se llama. Y MailPoint 3 tendrá soporte para los custom fields de los tipos diferentes de post. Claro, sí, es verdad. Y, por otro lado, el servicio este que has comentado de que vais a integrar el SMTP, me imagino que sea la versión Premium o sea un... No, cualquier persona puede... Los Premium van a tener, no puedo decirte todavía cifras, ni nada, los Premium van a tener X email gratis al mes, para poder enviar X al mes gratis. Y lo gratuito, cualquier persona puede hacerse una cuenta en ese SMTP, igual que la hacen en SendGrid o en Mandrill, y tendrá X gratis y a partir de tanto, X. O sea, que en principio va a haber... Va a ser igual que cualquier otro de los servicios de SMTP que hay ahora mismo disponibles. Sí, una parte... Por un lado tendremos una versión gratuita, por otro lado... Sí, tendrás... Te creas una cuenta y te dan unos gratis, un paquete de gratis al mes, y si quieres mandar más de ese número, pues pagas X dinero. Vale. Y lo último, que no me ha terminado de quedar claro. Dime. Porque yo sí he tenido algún que otro problema con listas de distribución grandes, con el tema de los envíos en el servidor propio, porque se te viene abajo el rendimiento, lógicamente, y porque hemos tenido algún problema que otro con los rebotes, ¿no? Es algo que no he metido, no he hablado del sistema de rebotes porque, por falta de tiempo, pero también tiene sistema automático. Lo que él está hablando de los rebotes es que puedes tener un sistema automático de manejo de email rebotado. Los emails rebotados son emails que son falsos, o email que a lo mejor el buzón está lleno, o email que al fin y al cabo no reciben tu boletín. Entonces, has dicho que en el paquete, cuando pones, como tú le has puesto 100, 15 minutos, ¿sería una media buena o sería bueno ponerlo un poquito más alto, más bajo? Depende del hosting, yo te digo, normalmente yo hago... Para una lista de distribución de 6.000 clientes, por ejemplo. Cada 5 minutos, baja siempre a 5. ¿100, 5 minutos? Incluso más de 100, podrías poner a lo mejor 200, perfectamente seguro. Normalmente, pon la frecuencia de 5 minutos, por decir, por defecto recomendamos los 5 minutos de frecuencia, y dependiendo de tu hosting, pon una velocidad de 200, de 250, pero depende de tu hosting. Cuando estamos hablando de hosting buenos, o de que te funcionan bien y tal y cual, o de cosas ya más grandes, pues estamos hablando de que la frecuencia la bajamos a un minuto y enviamos paquetes de 500 al minuto. Hola, Rocío. Hola. He visto en tu presentación que estás utilizando la versión, creo, 2.615, ¿no? Sí. La 3, ¿para cuándo crees que...? Es la pregunta del millón, todavía no lo sabemos. Esa es la pregunta del millón, por eso te la hago. Se publicará en el Twitter y en el blog cuando tengamos fecha. ¿Pero cuándo crees? ¿Un mes, dos, tres? No, no lo sabemos todavía. Es que no puedo darte fecha porque todavía me cortan, me matan. No lo sé, todavía no. Va a ser este año seguro, ¿vale? Porque va a salir el servicio de envío, el SMTP propio y la versión 3 van a salir de la mano. Entonces, no sé cuándo, pero este año seguro. ¿Y en general qué más nos podrá aportar, aparte del envío por el servidor vuestro del SMTP, que otras cosas? Un montón de cosas, sobre todo un montón de, por ejemplo, tonterías que te van a mejorar la vida, por ejemplo, como el WooCommerce, estamos haciendo con MailPoet 3 un plugin que lo que hace es conectar tu MailPoet con tu WooCommerce. Entonces, este plugin lo que hace es que, por ejemplo, tú vas a poder, cada vez que hay un evento en tu WooCommerce, en tu tienda de WordPress, tú vas a poder crear todos los emails de la tienda, los vas a poder crear automáticamente y gestionar y todo con MailPoet. Entonces, si, por ejemplo, el usuario añade algo al carrito, bueno, eso sería un caso raro, que añade algo al carrito y tú le mandas un email. No, venga, vale. Pero, por ejemplo, compra algo, un producto en concreto. Pues tú puedes definir que si tu usuario compra un producto de esta categoría, pues le vas a mandar las gracias, yo qué sé, en inglés. Y si compra un producto de la categoría que está a lo mejor de productos en español, pues le vas a mandar una de estos de gracias en español. O otra cosa. O si compra un producto virtual, a lo mejor le vas a enviar el email con el código de descarga o de acceso por email. Pues eso son cosas que vienen todas en MailPoet 3. Muchas gracias. Una pregunta, queda claro que los suscritos, la lista se queda en tu base de datos, pero ¿utiliza las tablas de usuarios que ya están y añade user meta o añade una tabla nueva? No, MailPoet añade sus propias tablas, ¿vale? Entonces, eso tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque tú tienes dos formas, es decir, todo está en tablas propias porque además es mucho más eficiente. ¿Vale? No estás utilizando las tablas de WordPress. Entonces, tú, por ejemplo, tú tienes usuarios de WordPress y después tienes tus suscriptores que se han suscrito a tus newsletters. ¿Vale? Entonces, automáticamente, sin tú hacer nada, se crea una lista que se llama WordPress Users y lo que tienes es una lista con todos tus usuarios de tu WordPress en esa lista. Entonces, tú puedes elegir si quieres enviar una newsletter, un boletín a los usuarios de tu WordPress o no. A lo mejor nunca lo usas y la borras o lo que sea, pero están diferenciados. ¿Vale? Y otra cosa sobre que tiene tablas diferentes es que al tener tablas diferentes hay dos formas de desinstalar WordPress, por decirlo de alguna manera. Tú tienes instalado WordPress y luego te vas y desactivas el plugin, te vas a plugins, desactivas el plugin y lo borras. Pues ahí lo único que estás haciendo es borrar lo que son los archivos del plugin. Todas tus informaciones de suscriptores siguen en tu base de datos. Y luego MailPoes, en opciones avanzado, tiene un botón que es desinstalar y borrar MailPoes desde cero. Entonces, le das a ese botón y te borra todo. Si tú quieres, bórralo todo, pues tienes la opción. Y si no quieres, a lo mejor quieres dejarlo ahí o lo que sea, pues lo dejas ahí. Gracias. Nada. Bueno, primera felicidad es por el plugin. Gracias. Nos esperamos impacientes de la versión 3. Luego, un par de preguntas. Ha comentado ahora el tema de algunos usuarios que pueden ser correos falsos o que no funcionen. ¿Se depuran las listas? O sea, ¿podemos ver los usuarios y eliminar los que no son válidos o así? Sí, sí se puede. La versión Premium trae un sistema de gestión automático. ¿Vale? Y en la versión... Te digo las diferencias, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que cuando tú envías, cuando tú tienes campañas de mailing, ¿vale? Tú siempre vas a tener un número de emails que por lo que sea se llaman rebotados. Esos emails... A lo mejor te ha pasado que has escrito un email a un amigo, te has equivocado escribiendo el email y te ha llegado Gmail diciendo envío de error de email, no sé qué. ¿Vale? Esos emails que llegan automáticos, ¿vale? Esos se llaman rebotes. Y MailPort puede gestionar eso de forma automática en la versión Premium o en una forma manual en la versión gratuita. ¿Vale? En la versión gratuita tú lo que dices es que todos los rebotados vayan a esta cuenta de email. Entonces tú te creas una cuenta, por ejemplo, yo qué sé, en tu servidor que se llama rebotados arroba rociobaldiva.es. ¿Vale? Y todos los rebotados van ahí. ¿Vale? Eso es la versión gratuita. O sea, tú ya sabes, oye, este email, este email, este email, estos cinco emails son malos, son rebotados, los voy a borrar de mi cuenta. Pero luego en la versión Premium lo que tenemos es una gestión automática. ¿Y eso qué significa? Que tú le dices, oye, envíalos aquí, pero aparte tengo cinco opciones, no lo tengo la pantalla ahí, pero tienes cinco opciones de configuración. Y es, si el email, si al email al que tú mandaste tiene el inbox lleno, tiene la bandeja de entrada llena, que directamente que lo desuscriba, por ejemplo. O que lo desuscriba y lo mande a la lista y tú creas una lista en MailPoE que se llame el de sus rebotados. ¿Vale? Y tú ya después decidirás qué hacer con ello. O directamente quiero que los borre. ¿Vale? O quiero que los desuscriba y punto. O quiero que lo que sea. Entonces todo eso se hace automáticamente. ¿Vale? Tú tienes una gestión automática de rebotados con la Premium. Muy bien. Y la otra pregunta ya es a nivel de desarrollador. Dime. ¿Es breve? Sí, será breve. Intentaré. ¿Tenéis hooks, filtros y tal preparados para, yo qué sé, si por ejemplo quiero suscribir un usuario con, estoy haciendo un formulario de registro a mano y quiero cuando se publique, bueno, cuando se haga el post. Sí, te entiendo. Generar el, suscribir un usuario a una lista o incluso disparar en cierto momento un envío de un boletín a una lista de envío o algo así. No solo tenemos ganchos para hacer eso, sino que tenemos ejemplos del código. En la página support.mailpoet.com, ahí puedes buscar un montón de documentación, hay un montón, hay un buscador ahí súper grande y busca por lo que estás diciendo, por ejemplo, añadir tu propio formulario o usuario manualmente para tu propio plugin y ahí te enseñamos el código de ejemplo de cómo se haría. ¿Vale? ¿Y a qué gancho tendrías que engancharlo y todo eso? Genial, gracias. ¿Algo más? Y ahora ya, la última pregunta. Hola, Juan. Breve, creemos que también. Hola, muy básica, yo creo. Lo siento. ¿Puedes poner un ejemplo de cuán crítico es lo que has dicho de la periodicidad en los paquetes y el tiempo que se envía? Un ejemplo de un usuario que requiera recibir todos a la vez o entiendo que es ese el parámetro. ¿Te refieres a la configuración básica que sería en un caso normal o a qué te refieres? Tú defines paquete de envío y periodicidad, ¿no? Sí, voy a ir para atrás y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Solo preguntaba que si puedes poner un ejemplo de por qué para una newsletter de 6.000 suscriptores es crítico enviarlos todos a la vez y porque en un email no veo la urgencia de que se envíen todos a la vez. No, vamos a ver, nunca enviar todos a la vez, enviar a la vez, a la vez, a la vez, siempre hay un límite, ¿vale? Siempre hay un límite, incluso en el más profesional de los third party proveedores, ¿vale? Siempre hay un límite, nunca se envían todos a la vez, no existe la magia y pon 5 millones de email a la vez. No, eso no existe, ¿vale? Entonces, crítico, 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 pues depende, si tú estás mandando a lo mejor, si tú tienes que mandar a lo mejor a 100.000 personas, pues que hay un, que tu vuelo se ha cancelado, por ejemplo, ¿vale? Y tienes que enviarles un email, pues a lo mejor necesitas que se envíen mucho más rápido, ¿vale? A lo mejor no quieres tardar, yo qué sé, pues 5 horas en enviarlo porque a lo mejor 5 horas ya han ido al aeropuerto, ¿vale? Entonces, hay casos en los que necesitas más velocidad que en otras. Gracias. Muy bien. Pues con esa última pregunta, porque vamos ahí, como he ido apurando, pido un aplauso para Rocío. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.